¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxa y después de muchos intentos para grabar esta huevada, el capítulo anterior prácticamente se jodió el audio, no lo pude rescatar y bueno, solamente hice lo que pude y vamos a ver ahora. Me queda acá, matemáticamente. Ya he practicado, sé que lo tengo que hacer, así que es concentración más que todo, entonces paciencia. Como ven, ya he practicado, puta madre, como ven ya había practicado un poco y mira la mierda que sale ahí, puta cámara, figurety de mierda. A ver, ahí está, sacamos el mouse, mira, ahí está. A ver, no. Como ven, ya he practicado bastante. Concha tu madre. Ya he practicado y es paciencia, hace todo, ¿no? Y como lo que hablé en el video que nunca van a ver en el anterior, que estoy hablando sobre el respeto, las personas y demás, de cómo no dejarse manipular o insultar por gente de mierda, por la puta madre. Por ejemplo, tu jefe te dice que eres un huevón, o tu supervisor, o qué mierda sea. Algo superior a ti. Nunca, nunca, por la puta madre, nunca te deben dejar insultar por nadie. Por nadie. El respeto y la dignidad es algo que no tiene precio, no tiene valor. Nadie te lo puede quitar así, ¿no? Digo, ay, tío, uh, qué suerte. Digo yo, ¿no? No que toda la gente que me sigue, ¿no? La gente que es menor, ¿no? Como ven, ya he practicado en el video anterior. ¡Ay, la puta madre! Como ven, en el video anterior, este... Bueno, como no vieron porque se jodió el puto audio, prácticamente se podía escuchar el audio del juego, pero no porque yo hablaba. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Mariposa de mierda, déjame en paz. Déjame en paz, mariposa. Puta madre, pinche mariposa. Ay, qué mierda, huevón, puta mariposa de mierda. Y bueno, acá tengo que hacer todo de nuevo. Gracias, mariposa de mierda. Lo bueno es que ya lo tengo que hacer. Uff, cuidado. Bueno. Como ven, ya este... Ya la gente me dijo cómo... cómo jugar en la buena entrega. Me dijeron que trate de disparar con la flecha de arriba. Que más fácil es que salte con barra hacia dónde. Y lo que estoy haciendo. Eh... Yo practiqué mucho esta mierda de acá. Y llegué hasta el checkpoint que está... creo que sigue. Pero me devoré como una hora. Y yo estaba pensando, de repente, grabar ya cuando esté en el checkpoint, ¿no? Porque créanme, es difícil, ¿eh? Es difícil llegar al checkpoint de acá. Puta madre, el zombie de mierda que justo aparece cuando yo empiezo. Y bueno, eh, es difícil llegar al checkpoint. Es muy... Ay, mira, aparezco acá. ¡Mierda de mierda! ¡Jodí! A ver, a ver, a la siguiente. Puta madre de mierda, huevón. Puta mariposa de mierda que me caga, huevón. Me cago en la puta mariposa de mierda. Y todos sus papás y su mamás y su vieja, huevón. A ver, me cago en la puta voluntad, huevón. Y mira, la puta espina de mierda que me cago. ¿Ves? Y me dice que el niño tiene una capa porque uno vuela. Es que es un Superman de 8 bits. ¿Qué mierda es? Eh, el kit. No se llama kit, huevón. ¿Qué mierda es? ¿Es una super roca copia de Superman versión chafa? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? ¿Por qué puedo...? Como ven, en esta parte ya me lo domino como... Es como eres, zombie hijo de puta. ¡Ay, la puta madre! En lo más sencillo perdí. En lo más sencillo. Que eran las putas manzanas de mierda y por favor. De lo más sencillo, por favor. De lo más sencillo, por favor. Y bueno, pues de repente en el siguiente episodio ya no grabo en toda esta postura de acá. Porque no les quiero aburrir ni nada. Pero... O sea, dios ustedes en los comentarios. Ay, oscura, me corté el botón. Dios ustedes en los comentarios, no sé si desean verlo o no. Estoy sufriendo con esta mierda. Ah, y el video anterior, donde supuestamente llegué hasta acá. Lo vuelvo a repetir para no ser después. ¡Mierda! Y... bueno, se jodió, ¿no? Grabe el video anterior y no salió el puto audio de la cámara. Me pareció estúpido, le he descubierto asignado, tío, ¿no? Y voy yo. Y... bueno, lo subí. Bien, carajo. Vamos, carajo, bota la manzana, tío. Vamos, mierda, baja. ¡Ah! ¡Eso fue suerte! Abuket, manzana Abuket. Bien. ¡Muere, pues puta madre, mariposa de mierda! ¡Maita! Puta mariposa de mierda, bueno. Causa un culo de problemas. Ya, por ejemplo, esta parte ya me la domino, ¿eh? ¿Cómo es? Es práctica, gente. Y me olvidé la puta mariposa de mierda. A ver, Leocot. Mucha gente me dijo, Ay, yo también quiero jugar a Buenavidegay. Ok, voy a Buenavidegay, pero mandame una video respuesta con tu cámara. Te ponemos en los videos de... I wanna be the gay guy. ¡La puta madre! ¡Déjame en paz, puta mariposa! ¡Déjame en paz! Bien, mierda. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Si me... Me pujaba hacia allá. Me hacía linda, güey. ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Puta madre! Ya, eso sí no se vale, güey. Está fácil esta... ¡Ay, concha madre! Está fácil esta parte ya, ¿no? O sea, no sé dónde saltar. El chiste acá, la entraita. La cabecita, puta madre. ¿Qué pasó? ¡Ay, la mierda! Puto... Juego maldito, güey. A ver, sigamos. I wanna be the gay guy. ¡Ya! Ahora tengo que configurar todo de nuevo, puta madre, güey. Cosas que pasan... ya, creceran un poco pronto. Es que no puedo. No puedo... ¡Sala el mao! ¡Ay, mierda! ¡Push! ¿Ya vieron que fácil es que...? Tomada, dame más, gato, tal vez, en esta zona ellos llegó a los zombies. Gato, son. ¡Arrón, pato! ¡Bien de las�es! ¡Espérate! Es muy difícil la parte esta, ¿eh? La punta de la escalera. Y los zombies también que aparecen. ¡Vamos, zombies, malditos! ¡Ay, no quiere ese! ¡Vamos, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Para otro lado, zombies, zombies, no sean putos! ¡No me dejan bajar los zombies de mierda! ¡Bien, huevo, mueran zombies! ¡El ataque de Dux de los zombies! ¡Me voy! ¡A la mierda! ¡No me pegué, huevo! ¡Ay, concha tu madre! Lo voy a de acá, huevo. No digo que sea difícil esa parte, huevo. Yo digo que de repente ya voy a grabar cuando llegue al checkpoint caída. Pero como ven, ya domino. Esta zona de acá ya la domino ya. Completamente dominada estas. Si que, no va... Ay, le voy a instalar el campo. Está completamente dominada, como ven. Es práctica, nada más que... Es práctica. Es pura práctica, no imagínense. Bien. Abre la puta mariposa de mierda. Muele, mariposa tiene mi color. A ver, hay que bajar rápido que los zombies aparezcan. Vamos, bien, 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 bien. Bien, bien, huevón. Bien, 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 huevón. ¡Ay, no mames, tiene que haber llegado rapidito. Ahí, la huevada, es fácil. No es quedarse ahí. O sea, ves la plataforma y tienes que saltar rápido ahí. Voy a hacer algo parecido a lo de acá. No, no, es una torita. La pum 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 y pumba. Timón y pumba. ¡A busca de maizanas! Bueno, basura. ¡Uh! ¿De qué fue esta canción? Sé que es un juego de Super Nintendo, pero no sé de qué juego es. Algo así. Lo difícil es acá, eh. Esto de las barritas. Es lo más difícil que juega. Acá tiene... ¡Mueran zombies! ¿Ya doble salto? ¿Doble salto? ¡No! Puta madre, ya perdí, weón. O sea, eso es lo difícil. Tienes que practicar en eso de las... De las maderitas, ahí tengo que practicar más. Pero como ven, toda esta mierda acá, me lo paso ya por los huevos. ¿Ven? Es práctica, gente. ¿Ven? No pierdo, eh. No pierdo. No pierdo. No pierdo. No pierdo. No pierdo. No pierdo. No voy a perder. No voy a perder. ¿Vieron? ¿Vieron? No voy a perder, lo que dije. Porque es práctica. Y mucha gente que se desanima a jugar en tu juego, es práctica nada más. Es práctica nada más. No nada de que, ay, no, no, es práctico. Este juego, más que todo, te ayuda a luchar tus reflejos. Bueno, algunos tienen mejores reflejos que otros, como yo. Pero te ayuda a llevarlo al máximo, ¿no? Porque acá tienes que, ahhh, tus dedos, tienes otra mano, un poquito que hay otro. Un poquito... difícil, ¿no? Pero te ayuda. Y acá está la huevada. ¡Puncha tu madre! ¡Zombieee! ¡Ahhh! ¡Puncha tu madre! ¡Zombie de mierda! Aparecieron los gemelos bros. Y acá igual. No pierdo nada. ¿Vieron? 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 Facilito, ¿no? Puta manzana de mierda. No sé si es la manzana, güey. Bueno, ya como ven, esta parte es sencilla ya. No pierdo tanto como en el día anterior. Perdí cada rato, cada rato, cada rato. ¡Está puta que la pared! Y... no, tengo que ver. Una put*** de mierda, las espinas, que ya temen, güey. ¿Por qué no vuelas? Si hay una malta acá, ¿por qué no vuelas? La puta que la parió, güey. La puta que la parió, güey. ¡Concha tu madre! Y... ¡Ay! 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 Y a ver... Y mira... Ya se me hace que ahora por haber dicho que está más fácil esto ahora se me ha puesto más difícil ya. ¡Hijo de puta! Y al menos las espinas me siguen haciendo pedazos. Y me siguen comiendo las espinas. Me siguen matando las espinas. ¡Bien! 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 ¡Cáete! ¡Espina! ¡Me cago! ¡Uha! ¡Bien! ¡Cáete! ¡Bien! ¡Zombies! ¡A morir! ¡Uy! ¡Está si la cago! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me jodas! Bueno... ¿Por qué seguimos con los zombies? No lo puedo creer. Una manzana me la tocó. O sea, la manzana se sigue. Y... Acá... ¡Woohoo! Todo el salto. Bien. ¡Mierda! 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 Las putas manzanas me cagan. ¿Esta parte es la más difícil? No, no es la difícil. Es fácil. Pero... Lo complicado es que no hay un checkpoint. Va a ser. Ah... Mucha gente me dice... Puta madre, me caí. Mucha gente me dice... ¿Has jugado en fácil? Y yo digo... No, porque... El chiste era... En farm, ¿no? Que... Sufra, ¿no? ¡Mierda, bro! Me caí con la puta que la parió, wey. Dios puta de mierda. Ah... No, bro. Está difícil, eh. Está difícil. Está muy difícil esto, eh. Ah... Lo hice grabado... Desde arriba. ¡Woo! ¡Ay, puta madre! No le doy puto doble salto, wey. Mira, vean, eh. Vean esto, eh. ¡Woo! ¡Ah! ¡Casi lo hago, weón! ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Se han portado bien? ¿Han tomado su sopa? Se apagó... ... el PlayStation 3. ¿Por qué? No lo hice por una hora. Habús. La manta. La manta. Tiene. La manta. La manta. Aguila. Oh, hermano. No. Voy un huevón. Y duerme en el trabajo. 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 Como ven, esta parte como que ya no es tan 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 que diga ¡Oh la mierda! ¡Pues un teclado de mierda! a ver, supuestamente es el mejor teclado que tengo, por mi es, o la alfa y creo que si lo es ¡Ay madre de puta madre! ¡Muere madre de mierda! Ah, me olvidé Me olvidé de esa puta y la mierda O esa maliposa Creo que en el siguiente episodio voy a grabar O de repente haré un live streaming No jugando en una video game Es lo que digo yo, ¿no? Es lo que digo yo, o sea, ver un live streaming ¿Ustedes verían un live streaming? ¿Ustedes verían jugando en vivo? ¿En vivo jugando esto de acá? ¿Lo verían? No creo, ¿eh? Puta madre Yo no creo ¿Quién debería ir a un juego jugando en una video game en vivo? Mi mamá, tal vez Y mira la puta manzana de mierda Que nace por ahí No sé, yo no sé Yo solamente soy una persona que juega, habla Y bueno Trata de dar tu mensaje, ¿no? Para mi casa, mierda A ver, sigue ahí Y porque hay gente que le gusta verme Confrir en este malito juego Pero lo que no saben es que me tengo Me tengo el mismo cada vez, cada vez ¡Me morro! Yo se tira a más por la manzana Nuevo reto ¿Me la matamos acá? ¿Sí? Bien Bien A ver, acá es la hueva, ¿eh? Es que los zombies aparecen por ese lado de ahí Y a mí me joden ¿Me ven? Puta madre Ya, ya, acá Acá lo meto Tomen Matan a que zombie ¡Ah! Ya, acá es la huevada ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me jodas! Tengo que practicar más en esa parte No es fácil No es nada fácil ¡No es nada fácil! ¡No es nada fácil! ¡No es nada fácil! Se acabice con el botón de X Sobre estos save ¡Ay! Acá se pierdo, ¿vieron? Abujo de manzanas Acá nos queda Bien, caramba Chúbamela Chúbamela, chúbamela Chúbamela Charan, charan, charan Hay que tener que ir con los zombies acá, ¿eh? Son malévolos ¿Son zombies o payasos? No sé, me parecen payasos, payasos, masona Esto lo veo muy difícil Boogie, 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 boogie Boogie zombies, zombies, zombies El boogie, boogie de los zombies ¡Nene, nene! ¡Ah, no, puta madre! Aquí no llego al segundo Tengo que ver, tengo que ver si un video o algo para ver cómo hacer esa huevada A mí me salió una sola vez Dije, puta madre, ¿lo grabo o no lo grabo? Dije, no, lo corto Porque la gente tiene que ver llegar a ese lugar Dijo, puta madre, ¿verdad? Pero esta parte es fácil, ya Es chiste practicar Es chiste practicar cuando llego a las campitas Ahí está, güeya Acá no Pero es fácil ¿Ves? 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 ¿Ya es fácil? ¿Es fácil? Calte Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Adiós, mi amor Adiós, adiós, adiós Odio, adiós, mamá Te odiós Te odiós Por putita Bien Creo que me voy a alterar Hoy, hoy, no Casi lo hago Casi lo hago ¿Vieron? Casi lo hago de nuevo, güeyo Esto sí fue un gran logro, güeyo Esto sí fue un gran logro Porque casi lo logro Ay, mierda, güeyo Casi lo logro, güeyo ¿Qué chiste es llegar a eso? Una vez que llegué a eso Ya, la otra es fácil, güeyo Ay, Dios Bueno, ya último intento Ya, último intento Ya, último intento Ya, último intento Ya, eh Casi lo hago, eh La puta madre, güeyo A ver, nos queda un minuto y medio, eh Casi lo logro A ver Ay, la Qué huevón Estoy cagando de hambre Voy a comer galletas Margarita A comer galletas Margaritas México Quiero irme a México A comer Quiero irme a México Y pegarle al alabozo Quiero irme a México Y pegarle al alabozo Porque es una Fea de mierda Que deja mal A toda la gente Al alabozo Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Casi me caigo La urabosa De mierda Y su marito Cristian, Cristian Que le Quiero irme a México De culo Y este huevón Que cobra mil dólares Por cada sección De sexo Andando El culo Le duele De majo Zombies 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 Va Oh no 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 Oh no 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 Bien, concha tu madre Ya, acá es la huevada Acá es la huevada Por favor Acuérdate de Duxa Acuérdate de Duxa Cómo lo hiciste Tienes que acordarte Tienes que acordarte Porque ahí está el siguiente checkpoint Si lo hago Lo hace así Hijo de puta ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Nooo! ¿Voy que me intento ya para ir? Para apretarme la puta ¡Jala mierda, güey! A la vez de la muchachima Me despido Fri Duxa Les pueden ir todos A la mierda, güey No puedo creer No puedo creer Me despido Fui Duxa Ahí tengo un correo Del puta American Express Me despido Un abrazo Ay la puta madre Tengo que practicar más, güey Voy a practicar más Y vamos a ver cómo me va Si llego todavía es al checkpoint Grabo de nuevo O si no grabo es de checkpoint Así que me despido Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Puta que hueva Chau